Te dije que te extraño Y mi vida se juntan Que siempre seré tuyo Del alator a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco Sin ti parece negro Te dije que tu alma Y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo Del alator a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco Sin ti parece negro Te dije que tu alma Y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo Del alator a la tumba Y mi vida se buscan Gracias por ver el video.